¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, bienvenidos a la información a la Televisión Pública de Ecija. Estamos a viernes, viernes de Dolores, 12 de abril de 2019, antes a la ya del fin de semana y a las puertas de la Semana Mayor Ecijana. Comenzamos y lo hacemos como cada día con el repaso en titulares de algunas de las noticias destacadas de la jornada de hoy y de las últimas horas en nuestra ciudad. 290 contrataciones, más de 2 millones y medio de euros de inversión. Hablamos de una nueva edición de los planes de empleo puesta en marcha hace unas semanas con la contratación de 121 personas. Hoy, 34 personas más han comenzado a trabajar. Ayer se celebró un pleno extraordinario en el que se aprobaron las memorias que el Gobierno local pretende incluir dentro del Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles de la Diputación de Sevilla. El plan supera que cumple siete ediciones y que este año permitirá invertir en Ecija una cantidad de 588.000 euros. Comienza la campaña electoral y lo hace con la pegada de carteles. PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, Andalucía por sí y Vox pegaron anoche sus respectivos carteles. Y en deportes, el Ecija o Lompié afrontará mañana a las 6 de la tarde en Arcos un encuentro importantísimo de cara a sus aspiraciones de permanencia. 290 contrataciones, más de 2 millones y medio de euros de inversión. Hablamos de una nueva edición de los planes de empleo puesta en marcha hace unas semanas con la contratación de 121 personas. Hoy, 34 personas más han comenzado a trabajar en algunos de los 36 proyectos en su día elaborados por el Ayuntamiento de Ecija. Fátima Espinosa, como saben, es la delegada de Desarrollo Socioeconómico. Comenzamos hace una semana nuestros planes de empleo. Son más de 2 millones y medio de euros destinados a contrataciones. Un total de 290 contrataciones, de las cuales 121 comenzaron ya hace unas tres semanas. Y hoy se ha tenido la sesión de acogida donde han entrado contratadas 34 personas más. Faltan todavía por contratar hasta llegar a ese total de 290 personas. Y como ya sabéis, son 36 proyectos que se han elaborado desde las distintas áreas del Ayuntamiento, tanto para mejorar los servicios a la ciudadanía, como también para mejorar nuestras barriadas, nuestras fuentes, nuestros espacios verdes y también edificios públicos, para de este modo que nuestros vecinos y vecinas tengan una ciudad mucho más mantenida, con más adecuados todos esos servicios que también hemos nombrado ya. El alcalde de Ecija, David García Hostos, junto a los delegados de Desarrollo Socioeconómico y Gestión del Espacio Urbano, visitaba hoy varias zonas de la ciudad en las que se trabaja ya mediante el personal contratado de los planes de empleo. Por ejemplo, la zona de las casitas de Pinichi. Aquí en concreto, en la zona de Sánchez Malo y Pinichi, bueno, pues llevamos ya prácticamente dos semanas trabajando. Hemos eliminado un muro, estamos rehaciendo alcor, que es la parte interior de Pinichi, que bueno, que así nos trasladaban los vecinos la necesidad, bueno, pues también se van quitando barreras arquitectónicas, vamos un poco, no solo en lo que es reparando, sino en la medida de lo posible también ya adaptando, bueno, pues paso de peatones, estamos adaptando aceraos y en este acerao en concreto también en Sánchez Malo, bueno, pues con el PER del año pasado pudimos rehacer todos los aceraos de las colindantes a Zafa desde Victoria Ken, también faltaban algunos tramos y en este caso, bueno, pues ya nos vamos hasta la rotonda del Brillante con toda la, rehaciendo todo este acerao, porque bueno, es un tema que está bastante castigado, que continuas obras, bueno, pues han ido haciendo que se vaya a socavar y se van vaciando de hormigón abajo y por lo tanto, bueno, pues son obras ya de una determinada envergadura que ya conlleva, bueno, pues aporte de material importante y una dotación de personas ya durante un par de semanas, bueno, y es lo que estamos haciendo. Hay también otras zonas de la ciudad en las que se viene trabajando a través de esta nueva edición de los planes de empleo, decía el delegado Sergio Gómez. Espacios como en Ciudad Jardín, como en la calle Puente, en San Benito, hemos estado ahora también esta semana pasada rehaciendo una zona de escaleras, de tajeas, alcantarillados y demás, y bueno, seguimos a pleno rendimiento, son ahora un caudal importante de personas las que tenemos a nuestra disposición y a volcarlas en todo aquello que de la mano de los vecinos, bueno, pues nos han ido requiriendo durante todo este tiempo. Ayer se celebró un pleno extraordinario en el que se aprobaron las memorias que el Gobierno local pretende incluir dentro del plan de inversiones financieramente sostenibles de la Diputación de Sevilla, el llamado Plan Supera, que cumple siete ediciones y que este año permitirá invertir una cantidad en la localidad de 588.000 euros. De este modo, actuaciones de rehabilitación en la pista de atletismo del Polideportivo Municipal, el arreglo de cubiertas y otras cuestiones de mantenimiento en el colegio El Valle, la rehabilitación de la cubierta de la estación de autobuses y su apeadero o el arreglo y mejora de pavimentos en 15 calles de la ciudad son los proyectos incluidos en el programa de este año que ahora tiene que verificar la Diputación Provincial. El delegado de Gestión del Espacio Urbano ha enumerado los cuatro proyectos aprobados en la sesión extraordinaria plenaria celebrada ayer. Un proyecto de rehabilitación de la cubierta de la estación de autobuses, que es un tema ampliamente demandado y que tiene bastantes problemas de humedad, de fatiga de materiales y con todo lo que comporta para un inmueble municipal y que además da servicio a tantísimas personas, por un importe de 132.601 euros. Después tenemos también un proyecto de rehabilitación en el colegio El Valle, en el CEIP El Valle, que atiende a todo lo que tiene que ver con cubiertas, paramentos, evacuación de agua. Plánticamente la planta alta del CEIP El Valle está inutilizada porque estos problemas de humedad han ido agravándose con el tiempo. Ya hubo una reunión con el ICE que se trasladó al CEIP y nos manifestaba la imposibilidad de acometer estas obras en breve espacio de tiempo. Y bueno, ante la demanda de lampas y viendo que es un problema estructural grave que además afecta a algo tan sensible como es la educación, bueno, pues vamos a acometer este proyecto de restauración de todo lo que tiene que ver con las cubiertas, las canalizaciones de agua y algunas otras cuestiones que pondremos como mejora. También actuaremos en las carpinterías, ya veremos el grado, una vez que se conforme el proyecto, qué cantidad podemos ir metiendo a nivel de sustitución de ventanas y de otras cuestiones dentro del mismo colegio. Después un tercer proyecto que tratará en el ámbito deportivo, bueno, pues de la renovación, rehabilitación de la pista de atletismo del Prodeportivo El Valle, una pista que tiene ya más de 25 años, que prácticamente hay zonas donde ha perdido toda la capa de rodadura, de tartán y demás, bueno, pues se hará un retopping con un EPD, bueno, pues de todas las zonas, incluso le cambiaremos el color a la pista, actuaremos sobre los fosos, sobre las zonas de lanzamiento y fundamental el tema de la salida de agua, puesto que hay una arqueta que le da la vuelta, que se supone que recogía las aguas tanto del campo de césped como de un rebosadero, como de la pista de atletismo, esto no ha funcionado y hay graves problemas de pérdida de masa, de estructura y, bueno, todo esto forma la parte de este proyecto. El último proyecto se ocupará de la sustitución del firme de muchas calles, un total de 15, entre ellas las calles Nardo, Pensamiento y Violeta, en la Alcarachela, la calle Pepe Luis Vargas, en Barriada de los Toreros, en las Huertas, las calles Cartuja, Tarancón, Minarete y la Ronda de las Huertas. Se unirán a ellas las calles Río Cabra, Ymira y Río Blanco, y en la Barriada de los Árboles, la calle Pinsapo y, por otro lado, las calles Almería, Yepes, Merinos, Álvaro Custodio y la Plaza del Matadero. Una vez diputación del visto bueno a las memorias de estos proyectos, es esperar que se aprueben de manera definitiva antes del mes de junio. Fuerza Ecijana ha visitado esta misma mañana la calle Barrasa, actualmente llamada Adolfo Masé, para comprobar el estado de una vivienda de la que el portavoz Ángel García denunció el pasado 11 de septiembre su estado de derrumbe. Meses más tardes ha comprobado como parte de la fachada se ha venido abajo. Los vecinos llevaban demandando mucho tiempo que se actúe en esta vivienda y en otras en mal estado de la zona. Fuerza Ecijana ha pedido a sí mismo, en demanda de los vecinos de Cañato, que se pinte de nuevo el paso de peatones frente al estanco y se coloquen una serie de bancos para el descanso de los mayores de la zona. Y venimos porque el 11 de septiembre, a ver, a ver, una fecha señalada, porque todo el mundo sabe cuándo fue lo de las Torres Gemelas, denunciamos que esta fachada, de esta casa que tenemos aquí al lado, pues prácticamente estaba en ruina. Ya dijimos que se iba a caer. Y mire por dónde están las premoniciones de que hace varios días nos enterábamos de que había caído parte de lo que es la fachada de la casa. Por eso es importante cuando decimos de Fuerza Ecijana, es más vale, preferir que ocurra, evidentemente, si se hubiera hecho, como decimos, pues no hubiera pasado nada. Pero es que es más importante todavía lo que voy a comentar. Ahora, ya dijimos que el peligro era eminente y podía hacer daño a cualquier persona vivienda antes que pasara por esta calle. Se han caído varias tejas. La suerte hemos tenido que, como dicen muchas veces mi amigo Ramón Freire, estamos cubiertos por el manto del valle, para que no nos pase nada. Ya nos pasaron las inundaciones y cada vez que ha pasado algo, como decía la verdad, que nunca había nada de rezañar. Pero, hombre, Sanqueo y Barria está ahí y ha podido hacer daño, como he dicho, a cualquier viandante. Y por eso hemos querido venir a esta calle y recordarle lo del 11 de septiembre. Para que vea que este ayuntamiento, cuando vea así la cantidad de casas que hay, como la calle San Gregorio y la calle Merino, etcétera, etcétera, a estas casas hagan como hacen en Asuna, ponerle la denuncia al propietario, y si el propietario no echa cuenta, pues que lo arregle el ayuntamiento y le pase la factura. Evidentemente, yo creo que a los propietarios de esta vivienda ahora mismo le estarán cobrando por valla y por día. Pero es que esto tiene que... Sí o sí, porque ahora mismo, como ha llorado una tormenta de estas fuertes, prácticamente, como se están viendo, no solamente la fasada que se ha caído, sino la que hay un poquito más para adelante, dada que la fasada es muy larga, está todo bofado, como están viendo los televidentes. Como he dicho, en el momento que haya un poco de lluvia o una tormenta de estas de verano, se va a caer todo encima. Esperemos que no suceda nada. Y así, tal vez, los vecinos van al lado y ya lo han denunciado cinco o seis veces y la verdad que se han asustado. Los vecinos también han pedido el pintado de los pasos de peatones del barrio, como lo ubicado, por ejemplo, frente al estanco, así como la colocación de bancos en la zona de desesparcimiento. Fuerza Cijana pide a los vecinos paciencia a la hora de poder cubrir las demandas, que son muchas, afirman. Decirle a todas las personas que nos siguen a Fuerza Cijana por las redes sociales que tardemos un día, tardemos dos, les vamos a contestar, porque son muchas las peticiones y quejas y problemas que nos llegan a la sede de Fuerza Cijana. Que esto no lo sigo diciendo, que no se está haciendo porque vengan las elecciones. Fuerza Cijana, desde el minuto uno, que entró en el ayuntamiento de Cijana, hasta el día 26, que son las elecciones, está por y para el pueblo y para los ciudadanos, para empatizar con los problemas que tienen los ciudadanos. Que son muchas las quejas que nos llegan y por lo menos escucharlo, porque duele mucho cuando te llega una persona y te dice, no, es que vengo del ayuntamiento, es que no me escucha, es que vengo de urbanismo. Hay que empatizar con las personas y con los problemas que tienen. Que para eso está el ayuntamiento. Yo creo, en la cercanía, siempre creeré que el ayuntamiento tiene que estar por y para el pueblo. Tanto los ciudadanos para el ayuntamiento, como el ayuntamiento para los ciudadanos. Entramos ya en crónica electoral. Ha dado comienzo ya oficialmente la campaña de cara al 28 de abril. El PSOE, como es habitual, comenzaba la campaña electoral en la barriada de las huertas. Allí se llevaba a cabo el tradicional acto de pegada de los primeros carteles electorales. Y el alcalde de Cija y secretario general a nivel local, David García Osto, señalaba que estamos ante unas elecciones, las del 28 de abril, determinantes para nuestro país. No son unas elecciones cualquiera. Llevamos más de 40 años de democracia. Nos planteamos unas elecciones que van a ser determinantes en los tiempos que están por venir. Y es algo que queremos los socialistas que pasen en esta campaña. Queremos que la gente participe, que vea lo importante que es ir a votar. Porque no podemos dejar que nadie opine sobre nuestras cosas y nosotros no tengamos ninguna palabra. Es decir, la decisión está en la gente que vota. Y yo le pediría a la gente que analizaran algo muy importante. El Partido Socialista es un partido de centro izquierda, de progreso, que mira al futuro. Y que miren a la derecha que hay. En la derecha están, nunca mejor dicho, las derechas tiradas al monte. Tiradas al monte que cuando no tienen el poder les gusta la crispación. ¿Por qué crispa la derecha? Muy fácil. La derecha, mientras más crispado esté todo, más moviliza su electorado y la izquierda se desmoviliza. Entonces yo le diría a la gente que es de izquierda, de centro, moderada, que mira al futuro con optimismo. Tiene que pensar que no se puede desanimar ante esos mensajes de catastrofismo y de conflictividad. Este país tiene que seguir andando. El país, dice el secretario general del PSOE, ha de seguir adelante. Y para ello, el partido más preparado, decía David García Hostos, es el PSOE de Pedro Sánchez. Lo importante que son estas elecciones, los que nos jugamos y que solo hay un gobierno que trae propuestas y habla de futuro y que va a trabajar por los que más necesitan y por la mayoría de la ciudadanía y ese es el Partido Socialista. El partido que está centrado en todos los problemas y en las necesidades de los españoles y de las españolas es el Partido Socialista. Es el partido que durante la historia de la democracia ha traído todos los servicios universales que son más importantes de la ciudadanía, que ha costado muchísimos años ganar y que la derecha en los últimos años fue desmantelando poco a poco. Por eso yo le digo a todos los exijanos y exijanas que el próximo día tienen que ir a votar, porque es importante que nadie decida por ello, que nos jugamos el futuro no solo de esta generación, de muchas más que tienen que venir. Tenemos que luchar por la sanidad pública, por la educación pública, por los servicios sociales y por los que más lo necesitan. El gobierno del Partido Socialista es el gobierno que gobierna para las mayorías. Y los gobiernos de derecha gobiernan para los de siempre y para conseguir sus privilegios. Por eso yo pido el voto para el Partido Socialista. El Partido Popular, por su parte, llevaba a cabo el acto de pegada de carteles en el boulevard. El presidente local, Ricardo Gil Torezano, pedía el voto para el Partido Popular porque, según señalaba, siempre ha demostrado que es capaz de sacar adelante España en situaciones de crisis. Siempre ha demostrado que es capaz de sacar a España de los momentos difíciles de las crisis. Y hemos visto que en nueve meses de gobierno del PSOE, de Pedro Sánchez, España ha empezado a ir mal. Y parece que se nos ha olvidado ya la época en la que gobernó Zapatero, que fueron ocho años nefastos, y que España la dejó hecha un desastre auténtico. Por eso yo simplemente apelo a eso. Apelo a que la gente piense cómo ha gobernado el PSOE, cómo gobierna el PP, y que lo tengan en cuenta a la hora de gobernar. Y es lo fundamental, que piensen en el empleo, en los impuestos, en la unidad de España, que también es importante. Por eso yo creo que, con que piensen en eso, estoy seguro que la balanza se va a volcar seguro hacia el Partido Popular. Por su parte, la secretaria general del PP de Écija y portavoz en el Ayuntamiento, Silvia Heredia, decía que los españoles tendrán que decidir entre dos grandes bloques ideológicos el próximo día 28, uno encabezado por Pedro Sánchez y otro, señalaba, por Pablo Casado. El próximo 28 de abril todos los españoles estamos llamados a elegir, como bien dices, entre el bloque de Pedro Sánchez, donde está Podemos y donde están también los separatistas, o bien el bloque, está claro, un gobierno liderado por Pablo Casado. Yo lo que le pido a todos los exijanos, que si quieren garantizar, verdaderamente, como se ha garantizado durante los años del gobierno del Partido Popular, las pensiones de nuestros mayores, queremos garantizar el empleo para nuestros hijos y, sobre todo, si queremos garantizar el futuro de nuestro país, tenemos que confiar en el gobierno que sea más estable y que tenga un valor seguro para ese futuro. Esa es la conclusión del Partido Popular. Ahora mismo las encuestas pueden decir muchas cosas, pero la única encuesta en la que vamos a confiar es la que nos van a dar todos los españoles y todas las españolas, y en este caso le pedimos a los exijanos y a las exijanas, que sea la encuesta que nos va a llevar al 28 de abril, que esa es la importante. Ahora mismo compararnos es para nada. Cada uno tiene que hacer su campaña, cada uno tiene que demostrar con su equipo lo que ha hecho a lo largo de todos estos años, y yo creo que el único partido que ha demostrado que tiene un aval para España es el Partido Popular. Unidas Podemos eligió la barriada del Valle para pegar los primeros carteles electorales. Representantes de Izquierda Unida y de Ecija Puede Podemos se dieron cita en este barrio y allí hablaron ante las cámaras de Ecija Comarca Televisión, David Delis y Francisco Maqueda. Les escuchamos. Nosotros hemos sido decisivos en las últimas políticas de este país en cuanto a la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros. Hemos sido decisivos también para que se reduzca la edad para acceso al subsidio por desempleo de 55 a 52 años. Hemos sido decisivos para la eliminación del impuesto al sol. Hemos sido decisivos también para que las pensiones se vuelvan a revalorizar conforme al IPC para todos los pensionistas y pensionistas. Por eso, la política de este país no solo puede ser sacar las banderas de España en los balcones. La política de este país tiene que ir más allá. Tenemos que defender a España, a los españoles y a la mayoría social de este país. Por eso, el próximo 28 de abril, para seguir conquistando derechos sociales, el voto a Unidas Podemos. Ya tenemos la referencia de lo que pasó el día 2 de diciembre en Andalucía y no queremos que vuelva a pasar lo que está pasando en España. Entonces, pues, yo quiero hacer un llamamiento a la ciudadanía que nos está escuchando, que nos está viendo por los medios, y hacerles transmitir la importancia que tienen estas elecciones para seguir avanzando en los derechos que ha dicho David Eli y en que haya que regenerar, que hay que seguir regenerando y que hay que seguir luchando para que las cosas podamos revertirlas y que no nos podemos conformar, que el Partido Socialista, que ya lo sabemos de sobra de todas sus historias, que bueno, que sí ha hecho cosas, pero que si no es por Unidas Podemos, me imagino que no va a haber ese avance que nosotros esperamos que tiene que haber en toda España. Ciudadanos, por su parte, eligió el boulevard para pegar los primeros carteles del candidato Albert Rivera. Carmen Fernández es coordinadora local del partido y hablaba así en la noche de ayer. Bueno, Ciudadanos está muy lejos de populismos, de excentricidades, de bravuconadas, que solo generan odio, y solamente queremos actuar desde el centro, desde la libertad, que todos los españoles sean iguales, atendiendo a los problemas reales de hoy y no de ayer, como muchos partidos están anclados en el pasado y estoy seguro que Ecija actuará como ha actuado siempre, defendiendo la coherencia y la sensatez. Aquí van a venir los candidatos por Sevilla, también quizás venga Javier Nar, nuestro candidato a las elecciones europeas, y harán una visita a una de las fábricas más importantes que tiene Ecija en el sector mueble. La coordinadora local espera que los ecijanos otorguen su confianza al partido de Rivera de cara a las elecciones generales del 28 de abril, y se mostraba ilusionada con lo que pueda, por tanto, deparar esta importante cita electoral. Nosotros esperamos que Ecija siga respondiendo como hasta ahora, que ha confiado siempre en Ciudadanos, siempre que se ha presentado, y hemos tenido muy buenos resultados, la verdad, en el pueblo. ¡Vamos, Ciudadanos! La candidata número uno al Congreso por Sevilla de Andalucía, por sí, Mónica Vascón, también realizaba la pegada de carteles anoche, junto a la Glorieta de Augusto, lugar elegido para la pegada de los primeros carteles. Se mostraba ilusionada con la posibilidad de obtener un acta de diputada por Sevilla, y explicaba por qué, a su juicio, hay que votar Andalucía por sí. Es muy sencillo, porque Andalucía tiene que estar en el Congreso, Andalucía tiene que estar hablando de su tierra, tenemos que hablar los andaluces de nosotros, poner nuestros problemas en Madrid y en el Congreso, como tantos otros territorios de España, Andalucía tiene que tener representantes en Madrid. Sabemos y somos conscientes de lo difícil que es mi compañero Manolo, que va al Senado y yo al Congreso, somos conscientes de las primeras elecciones que afrontamos, un partido como Andalucía por sí, es muy difícil, pero los pasos empiezan si se dan alguna vez, y este es nuestro primer pasito. La candidata señaló finalmente que probablemente el acto final de la campaña de Andalucía por sí se celebrará en nuestra ciudad. Podría ser que el cierre de campaña fuera aquí en Esijá, de toda la provincia de Sevilla se eligiera Esijá, porque es el sitio donde es la número uno y hay un gran peso de la candidatura en Esijá y puede ser que el cierre de campaña lo hagamos aquí. Finalmente, Vox llevaba a cabo el acto de pegada de carteles junto al Centro Comercial N4. Allí el coordinador local, Inigo Osuna, decía que el de Santiago Abascal es el partido del sentido común y de la honradez. El partido que defiende la unidad de España defiende una bajada importante de impuestos. Hay que favorecer a las familias, favorecer a los creadores de empleo y fundamentalmente lo que he dicho, el sentido común y la honradez. En Esijá intentaremos estar en la calle, en todos los barrios y dar a conocer el proyecto de Vox. Tenemos un, todavía no está confirmado, pero un acto importante en Sevilla, que intentaremos ir a arropar allí a nuestro presidente y cuando confirmen pues daremos toda la información. Osuna espera un resultado en las elecciones generales que permita un gobierno a nivel nacional similar al que hay en Andalucía. Sin duda hay que echar al traidor, hay que cambiar toda la política de desgaste que ha hecho este gobierno y hay que trabajar para mejorar todo el futuro para nuestra juventud y nuestros niños. El proyecto empresarial FISBAS de Safa Ecija ha ganado el segundo premio de la vigésimo primera edición del concurso Emprendemos de la Universidad de Nebrija, concurso que nace con el objetivo de potenciar el emprendimiento entre sus alumnos de bachillerato y también formación profesional de España. La idea empresarial galardonada FISBAS se basa en la fabricación y comercialización de un vaso detector de posibles drogas y diferentes sustancias estupefacientes. El prototipo de vaso FISBAS tiene insertado en su interior una tira reactiva que cambiará de color cuando detecte alguna droga en la bebida. Dicha idea surge tras conocer los numerosos casos que se repiten en los últimos años en los que durante las salidas de copas y festejos se producen ingestas de drogas involuntarias debido a la acción de terceras personas con el objeto de realizar violaciones, robos o agresiones, entre otros. Dicha idea empresarial ha sido realizada por las alumnas de Safa del ciclo de formación de grado superior Laboratorio Clínico y Biomédico Clara María Pazos, Miriam Gallardo y Milagros García. Además de FISBAS, Safa ha conseguido introducir en el concurso Emprendemos de la Universidad de Nebrija en la fase final de esta edición a otra idea de negocio realizada por alumnas del mismo ciclo formativo Carmin Mómetro, idea que se basa en la fabricación y comercialización de un carbín o barra de pintalabios que cambiará de color en los labios de los consumidores al detectar que tiene fiebre superando el umbral de temperatura establecido como normal. Dicho producto se caracteriza porque detecta de forma visual una subida o bajada de temperatura corporal y es fácil de utilizar en niños o personas dependientes que normalmente se niegan o reaccionan con rabietas cuando intentan tomar su temperatura, idea que fue defendida por las alumnas Paula Guzmán y María del Carmen Herrador. Ambos proyectos han sido coordinados por el profesor del centro, Rafael Flores. En Crónica Cofrade, El Señor del Amor era trasladada en concreto la imagen ayer desde su capilla de Santa Ángela de la Cruz hasta la carpa de salida en la confluencia de las calles 4 de diciembre y Estatuto de Autonomía del barrio de la Alcarrachela. La imagen recorrió las calles Villa de Pabillón Subvoa, La Luisiana, Feria, Clara Campoamor, Las Rejas, Pepita Tomás, Estatuto de Autonomía. La talla de Miñarro ya está preparada para su salida en procesión el próximo domingo de Ramos a partir de las 4 y 20 de la tarde. Su paso por tribuna será a las 6 y media de la tarde y la entrada la tiene prevista a las 11 y media de la noche del próximo domingo de Ramos, 14 de abril. Los colegios gecijanos se han sumado en estos días a las procesiones que los niños han sacado fuera de las aulas para conmemorar la Semana Santa. Hoy, entre otros, se ha sumado a esta iniciativa de revivir la pasión, muerte y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo centros como, por ejemplo, la Guardería Acuarela o el Colegio San Agustín. Los más pequeños de la Escuela Infantil Acuarela han realizado hoy su desfile procesional por el interior de su centro educativo. Un desfile en el que la música ha estado muy presente dando vida a una procesión infantil en la que los niños han sacado de las aulas sus pequeños pasitos emulando una de las grandes procesiones gecijanas. La cruz de guía, estandartes, costaleros, capataces, mantillas e incluso los músicos han formado parte del cortejo procesional. ¡Adiós! 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 La otra versión de Nuestra Semana Santa nos la ha ofrecido esta mañana el Colegio San Agustín en concreto su alumnado con un recorrido alrededor del centro por los exteriores del mismo y ha contado además de con sus pasos con la presencia en el palquillo del alcalde de Ecija, David García Hostos acompañados de la delegada de Ciudadanía Verónica Lama y de miembros del Consejo de Hermandades. Cruz de guía, monaguillos, nazarenos, costaleros, capataces, mantillas, saetas y poemas desde un balcón del barrio se han visto a lo largo de toda la mañana. Además también los sonidos de la saeta, salida de las flautas y clarinete. Toda una procesión que ha hecho las delicias de toda la comunidad educativa del San Agustín y de los vecinos de la zona que se han dado cita en esta procesión infantil. Los vías crucis de Cautivo, Sinsoga, San Juan, Sangre, la bajada de Confalón y el posterior traslado a su paso así como la función principal de San Gil presidida por el Cardenal Juan José Asenjo son algunas de las últimas citas de esta cuaresma que ya roza su fin. Algunas de las convocatorias que se desarrollan a estas horas y las del fin de semana son las siguientes. La Hermandad de San Gil culmina este próximo viernes de Dolores, día 12 de abril, su solemne equinario dedicado a sus titulares. La función principal de instituto que se celebrará el viernes a partir de las siete y media de la tarde estará presidida por Juan José Asenjo Pelegrina, arzobispo de Sevilla. La Hermandad del Silencio realizará este próximo sábado, día 13 de abril, dos actos, el primero de ellos a las siete y veinte de la tarde con el undécimo encendido del cirio dedicado a los donantes de órganos de la Candelería del Paso de María Santísima de la Amargura a cargo del hermano Sebastián Callejón Cabrera. Posteriormente a las siete y media se tendrá lugar la Santa Misa de Juramento de Nuevos Hermanos y traslado de nuestro padre Jesús Nazareno Abrazado a la Cruz a su paso procesional. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo organiza para el viernes 12 de abril, viernes de Dolores a las ocho de la tarde, devoto penitencial vía Crucis presidido por la imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo con motivo de su traslado a su paso procesional. El itinerario será el siguiente, Plazuela de Santa María, Beneficiados, Del Conde, Santa Ángela de la Cruz, Fernández Pintado y Templo. La Hermandad de San Juan organiza para el sábado de pasión 13 de abril el vía Crucis y traslado de la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno a su paso procesional. Dará comienzo a las seis de la tarde con la celebración de la Santa Misa. La Hermandad de la Sagrada Mortaja organiza Santa Misa preparatoria de la Estación de Penitencia ante el paso procesional de los titulares. Será el sábado de pasión 13 de abril a las seis de la tarde en la Iglesia de los Descalzos. La Hermandad de Confalón celebra este próximo viernes 12 de abril, Viernes de Dolores, la solemne misa, acto de admisión de nuevos hermanos y juramento de nuevos costaleros, protestación de fe y posterior bajada del Santísimo Cristo de Confalón. Los actos darán comienzo a las ocho de la tarde. La Hermandad de la Inspiración de los Estudiantes de la Parroquia de Santiago organiza para este viernes 12 de abril a partir de las siete de la tarde misa en honor de Nuestra Señora de los Dolores y posterior ofrenda de flores. A las ocho de la tarde se procederá al traslado de la imagen dolorosa a su paso de salida procesional. La Hermandad de la Soledad, del Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo y del Dulce Nombre de Jesús, celebra solemne traslado de Nuestra Señora de la Soledad el viernes 12 de abril a las siete y media de la tarde en la Iglesia del Carmen. La Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Sinsoga, Nuestra Señora de la Fe y Sagrados Corazones de Jesús y María, organiza solemne y devoto besa manos durante todo el viernes de dolores 12 de abril a la imagen de Nuestra Señora de la Fe, que se expondrá a la veneración de los fieles en la Iglesia de Santa Bárbara. La Hermandad de la Sangre procederá este viernes 12 de abril a partir de las ocho de la tarde a la bajada del Santísimo Cristo de la Sangre, vía Crucis, besa a pie y traslado a su paso. El vía Crucis se realizará por las calles aledañas al templo. La Televisión Pública de Ecija, Ecija Comarca Televisión, se prepara un año más y llevan 22 para la retransmisión en directo de Nuestra Semana Mayor. Comenzaremos este próximo domingo 14 de abril con la salida y paso por tribuna del Paso de la Borrequita. Les invitamos un año más a que disfruten de nuestras retransmisiones en directo. Les emplazamos al Domingo de Ramos a partir de las once y media de la mañana. En Crónica Comarcal les hablamos de las obras de mejora que se han llevado a cabo en el Parque Cigarrones de Cañada Rosal. Unas actuaciones en el marco del Plan Supera 6 con un presupuesto de 74.000 euros, de los que 4.500 se han destinado a arreglos en este parque. Dentro del Plan Supera 6 de la Diputación de Sevilla y del proyecto de mejora de parques y espacios libres, en Cañada Rosal se han llevado a cabo una serie de actuaciones, siendo una de las últimas la mejora del Parque Cigarrones, ubicado en la urbanización Santa Ana, donde se ha colocado un nuevo parque infantil. Son muchas las actuaciones que se van a cometer dentro de este proyecto. Es colocación de banco, colocación de papelera, ejecución de alcorque, realización de más parques infantiles y también ubicado en muchos sitios del pueblo. Además de estas obras, a lo largo de estos meses también se llevarán a cabo otras iniciativas en otros puntos del municipio. Mejoras también de parques que ya existen. Se va a mejorar Fraiser Afin, se van a colocar vallas perimetrales en Fraiser Afin, también en la Plaza del Fuero, mejora del mobiliario que ya existe, ejecución también de otro parque infantil en la zona del colegio, en la zona de areneros del colegio. Y la verdad es que ya iremos viendo y iremos dando información de las demás obras y las demás actuaciones que se van a cometer. El presupuesto total que se tiene para realizar todas estas obras rondan los 74.000 euros de los que se han destinado 4.500 para este parque. Entramos ya en la crónica deportiva. El Ecija Balompié afrontará mañana a las 6 de la tarde en Arcos un encuentro importantísimo de cara a sus aspiraciones de permanencia. El conjunto de cinjano se mide a un rival directo que tiene 2 puntos menos, 40 por los 42 de El Ecija, por lo que el partido es una auténtica final para ambos. Así lo reconoce Jesús Fernández del cuerpo técnico de El Ecija Balompié. Otra final, esto hay que tomárselo así, no tenemos nada que perder y mucho que ganar. Si nos traemos los 3 puntos será muchísimo mejor para seguir avanzando en los entrenos, en los partidos, para que los chavales sigan cogiendo esa confianza y que lo vean ellos reflejado en los partidos y en los entrenos. Es una situación similar a la del otro día, solo que a la inversa. Ahora es el Arcos el que está en descenso, con 40 puntos, bueno, siempre que desciendan 5. Y nosotros con 42 fuera, dos puntitos, situación muy parecida a la del otro día, solo que a la inversa, o sea que el Arcos es el que realmente se juega la vida el sábado, ¿no? Bueno, nosotros también no jugamos la vida, nosotros no tenemos nada ni que esconder, ni que ocultar, sino vamos a intentar sacar allí los máximos puntos posibles y vamos a trabajar para intentar sacarnos los 3.3, no lo para decía. El cuerpo técnico del Ecija Balompié podrá contar con Delpino y López, sancionados ambos ante el San Roque de Lepe. De esta forma, todos los hombres están disponibles de cara a este auténtico partidazo. El once inicial sobre el papel será el mismo que saliera de inicio ante el equipo lepero, con Fernando Sánchez en la portería, defensa formada por Mora, Iván Álvarez, Manu Martínez y Javi Castilla, en el doble pivote, Dabilu junto a Cote, la línea de tres formada por Chuli, Miqui Ruiz y Yepes, con Bubu en la delantera. Llegamos ya a las temperaturas del día de hoy, nos quedamos con las que ven en pantalla, máxima 22, mínima 5, mañana previsiones, máxima 24, mínima 6. Es todo, nos marchamos, se quedan ya con la programación de esta casa y con el cierre del informativo del día de hoy. Eso sí, invitándoles a que el próximo domingo estaremos con todos ustedes en directo de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección para ofrecerles una serie de programas que en directo les llevaremos hasta sus casas con la salida en primer lugar de La Borriquita. Será en torno a las 11 y cuarto cuando conectemos con todos ustedes en directo desde la Iglesia de San Francisco. Les dejamos con el cierre y lo hacemos con imágenes correspondientes a esa procesión infantil que ha tenido lugar esta misma mañana en los alrededores del Colegio San Agustín. Es todo, saludos, muy buenas noches, nos volvemos a ver el próximo domingo de Ramos a partir de las 11 y cuarto, como les decía anteriormente. Saludos, buenas noches, buen fin de semana a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!